estudiaremos ahora la misericordia esta es la segunda parte de la caridad amarás a dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo las obras de misericordia están clasificadas en dos las obras de misericordia corporales que son dar de comer al hambriento dar de beber al sediento vestir al desnudo acoger al forastero asistir los enfermos visitar a los presos enterrar a los muertos y las obras de misericordia espirituales dar consejo al que lo necesita enseñar al que no sabe corregir al que hierra consolar al triste perdonar las ofensas soportar con paciencia las personas molestas rogar a dios por los vivos y por los difuntos no debemos olvidarnos especialmente de las almas del purgatorio las almas detenidas en el purgatorio pueden ser ayudadas por los sufragios de los fieles y principalmente por el aceptable sacrificio del altar las almas del purgatorio son hermanos nuestros hijos de dios y herederos de la misma gloria están en gran necesidad es por tanto obligatorio ayudarles por caridad conozcamos el ejemplo de santa teresa de calcuta el amor a su prójimo y la misericordia para con sus hermanos pobres era su norte era su misión en la vida nacida en el seno de una familia católica albanesa la profunda religiosidad de su madre despertó en acnes la vocación de misionera a los 12 años siendo aún una niña ingresó en la congregación mariana de las hijas de maría donde inició su actividad de asistencia a los necesitados como vida por las crónicas de un misionero cristiano en bengala a los 18 años abandonó para siempre su ciudad natal y viajó hasta dublín para profesar en la congregación de nuestra señora de loreto como quería ser misionera en la india embarcó hacia bengala donde cursó estudios de magisterio y eligió el nombre de teresa para profesar apenas hechos los votos pasó a calcuta la ciudad con la que habría de identificar su vida y su vocación de entrega a los más necesitados durante casi 20 años ejerció como maestra en la saint mary high school de calcuta sin embargo la profunda impresión que le causó la miseria que observaba en las calles de la ciudad la movió a solicitar a pio 12 la licencia para abandonar la orden y entregarse por completo a la causa de los menesterosos enérgica y decidida en sus propósitos santa teresa de calcuta pronunció por entonces el que sería el principio fundamental de su mensaje y de su acción quiero llevar el amor de dios a los pobres más pobres quiero demostrarles que dios ama el mundo y que les ama a ellos en 1947 como culminación de aquella dilatada lucha liderada por gandhi la india alcanzó la independencia un año después teresa de calcuta obtuvo la autorización de roma para dedicarse al apostolado en favor de los pobres mientras estudiaba enfermería con las hermanas misioneras médicas de patria teresa de calcuta abrió su primer centro de acogida de niños en 1950 año en que adoptó también la nacionalidad india fundó la congregación de las misioneras de la caridad cuyo pleno reconocimiento encontraría numerosos obstáculos antes de que pablo sexto lo hiciera efectivo en 1965 al tiempo que su congregación abría centros en diversas ciudades del mundo ella atendía a miles de desheredados y moribundos sin importarles si profesaban el cristianismo u otra religión para nosotras no tiene la menor importancia la fe que profesan las personas a las que prestamos asistencia nuestro criterio de ayuda no son las creencias sino la necesidad jamás permitimos que alguien se aleje de nosotras sin sentirse mejor y más feliz pues hay en el mundo otra pobreza peor que la material el desprecio que los marginados reciben de la sociedad que es la más insoportable de las pobrezas en 1989 fue intervenida quirúrgicamente para implantarle un marcapasos y en 1993 tras ser objeto de otras intervenciones contrajo la malaria en Nueva Delhi enfermedad que se complicó con sus dolencias cardíacas y pulmonares finalmente tras superar varias crisis se dio su puesto de superiora a Sornirmala una hindú convertida al cristianismo pocos días después de celebrar sus 87 años ingresó en la unidad de cuidados intensivos del asilo de Woodlands en Calcuta donde falleció en octubre del 2003 y coincidiendo con la celebración del 25 aniversario del pontificado de Juan Pablo II la madre Teresa de Calcuta fue beatificada en una multitudinaria misa a la que acudieron fieles de todas partes del mundo a finales del 2015 el Vaticano aprobó su canonización el 4 de septiembre del 2016 ante más de 100.000 fieles congregados en la plaza de San Pedro el Papa Francisco ofició la ceremonia que elevaba a los altares a Santa Teresa de Calcuta cuya festividad 5 de septiembre incorporada al Santoral Católico se celebró por primera vez al día siguiente y este es un excelente ejemplo de lo que es la caridad llevándola al servicio de nuestro prójimo como dijo Jesucristo un precepto nuevo os doy que os améis los unos a los otros la comodificación étern CA